A las 7.37 nos vamos para el sector de galerías, ahí llegó ya nuestra periodista María Fernanda Díaz Granados y está conversando con algunos habitantes y dueños de comercios de este sector de Bogotá que como vemos en las imágenes también resultaron afectados por los vendavales, las fuertes lluvias y las granizadas que cayeron ayer. María Fernanda, ¿qué estamos viendo exactamente? Adelante. María Fernanda Díaz Granados Reposan precisamente frente a las viviendas de los residentes de este sector. Lo delicado y que se ha conocido en las últimas horas es que dos personas, adultos mayores, han quedado atrapados dentro de sus viviendas puesto que los escombros impiden salir precisamente de sus casas. Esto se dio debido a las fuertes lluvias que se registraron el día de ayer en varias localidades de la ciudad y por supuesto a esta hora de la mañana vamos a hablar con la comunidad, con los afectados por cuenta de esta emergencia. Señor Juan Carlos, muy buenos días. Bienvenido a Arriba Bogotá City TV. Cuéntenos cómo se registraron los hechos del día de ayer. Bueno, no, lo que ya digamos que se ha hecho viral en las redes sociales y todo el tema, el vendaval más o menos, no sé, a tres de la tarde levantó la estructura de dos apartamentos del edificio contiguo. Esa estructura cayó totalmente sobre el techo de las dos casas como lo pueden ver acá. Gran parte de la estructura también cayó enfrente y pues bueno, gracias a Dios no pasó nada complicado en el tema de afectación humana. Todos son daños materiales, pero pues bueno, esto se recupera. Y la idea ahorita es pedirle al distrito o a la entidad correspondiente que nos ayuden con la remoción de estos escombros porque pues sobre todo la casa de al lado es donde viven mi cuñada con su esposo. Ellos son personas de la tercera edad y pues no tienen por dónde salir. ¿Se ha podido comunicar con ellos ya en la mañana de hoy? Sí, gracias a Dios están bien. Ya pudieron pues tener sus alimentos de hoy porque también estamos sin energía, sin agua. También pedirle pues a Codenza que nos ayude. Nos han puesto problema con el tema de la reconexión porque pues la cometida de la energía se vio afectada por los escombros que callaron. ¿Es la primera vez que ocurre un evento de esta magnitud en medio de esta temporada de lluvias? Sí, aquí sí es la primera vez. Nunca habíamos sentido pues un tema así de ventarrones tan tenazes, pero sí es la primera vez. Don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, por entregarnos su testimonio. Esta es entonces la situación que registramos a esta hora de la mañana desde la localidad de Teusaquillo. Con estas imágenes nosotros los dejamos con muchas más noticias en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad.